Pasen correr y en vano hasta aquí, porque la que cabeció y pudo convertir el gol, lo encontró en offside, pero otra vez Kimmich, como antes, Raoum, tiraron centros muy pasados, muy malos. Salida de Simón, al área para Rodri, este que toca para Carvajal, Dani Carvajal para Gabi, Gabi que se pone de frente al arco rival y arranca hasta la mitad de la cancha, manda para Morata, Morata de primera por el costado derecho, la recibe y arranca Asensio, la pide Dani Olmo, viene el centro, gran control de Olmo, va al pie a pie contra Keren, enganchó Olmo, está en el área, pierde. Con Kerr y con Nabri, la sacó Kerr finalmente, recupera, adelantándose Laporte, este juega cortito y hacia el costado para Jordi Alba, otra vez para Laporte y este para Busquets, Busquets cede a Rodri, Rodri mandará para Carvajal, adelante se muestra Gabi, no se anima, Carvajal hace pase, mandó otra vez para Laporte y este que juega para Busquets, la mandó para Dani Olmo, acompaña Jordi Alba, vino para Jordi, va al pie a pie contra Keren, en el centro está, ¡gol, Morata! ¡Gol! De España, apareció Álvaro Morata, la segunda pelota que toca en el partido, corrió un diagonal del punto penal a la izquierda, recibió el pase de Jordi Alba y con el revés del pie derecho, tocó al primer palo. Álvaro Morata va de frente a la tribuna de Alemania y le dice Ausvidensen, empieza a despedirse Alemania del Mundial. Bueno, Álvaro Morata le dice chau, adiós, marca el primer gol, gana España 1 a 0 Alemania a los 17 del segundo tiempo. Me queda alguna duda con la posición de Jordi Alba, que es el que tira el centro, hacía falta un centro atacante como Morata, que vaya a buscar el primer palo, que haga la diagonal, porque todo bien con Ferran Torres, pero es un 9 como un extremo, lo hizo jugar muy abierto, el técnico Dani Olmo también jugaba por la izquierda, faltaba alguien dentro del área, Asensi está en la cancha, pero el área no la pisa, Morata para marcar la victoria de España. ¿Quién lo merece? Porque en el balance de los 62 minutos, España ha sido mucho más que Alemania. La pelota en la mitad de la cancha con Williams, la tiene España, que cuida la victoria 1 a 0. Williams que la cede hacia atrás, la primera que toca, Valde, la paró Valde, toca hacia el medio para la salida de Laporte. Laporte que le gana a Fulcruc, tocó muy mal después Laporte, la regaló y entonces aparece en campo rival Clostermann, tocó para Sané, el héroe Sané que le cambió la cara a Alemania, buen pase al área, Fulcruc... ¡Gol! 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 ¡De Alemania! ¡Apareció el delantero, apareció contundente Niklas Fulcruc, apareció en el área y por la derecha controló y sacó un derechazo violento. Mezcla de definiciones, bronca porque Alemania no lo conseguía, nada pudo hacer Simón. Y allí va Fulcruc, mirando la platea, con ojos entrecerrados, diciéndole aquí, aquí está el cuatro veces campeón del mundo, no nos vamos nada. Empata Alemania, 1 a 1 el partido en 38 y Alemania que sigue soñando con quedarse en Catar. Hoy en trabajo de Muncial la recibe de espaldas, lo aguanta a Laporte, recién había ingresado el Chico Valde, lo deja escapar al autor del gol. Tenían razón los alemanes que a través de la prensa pedían la titularidad de Fulcruc, lo empató Alemania, una cosa es merecer, otra es hacer los goles. España no supo cerrarlo a tiempo, no logró marcar la diferencia que tuvo en el juego a la hora de los goles, lo empató Alemania, porque Alemania es esto, nunca se da por vencido. De los 67 goles que van del Mundial, 45 fueron en el segundo tiempo. El primer gol de Fulcrum con la camiseta alemana y se va a venir una modificación a la cancha, el 18, Jonás Hoffman. Afuera, el número 10, Gnabry.